...las autoridades de este pueblo, todas, al que les sirve el zapato que se lo ponga, desde las civiles hasta militares, ustedes no hacen falta aquí en este play. Las autoridades de este pueblo que nunca apoyan el deporte, principalmente el playbol, esto va para ustedes, ustedes no hacen falta para que estos actos se den aquí en San José de Ocón. Gracias por no venir, gracias a los demás, por no apoyar a los niños y hombres en el deporte, pero son una vergüenza para nuestro pueblo. Gracias a todos los padres y madres que están aquí hoy presentes, por darnos apoyo en esta actividad, gracias a los demás compañeros que tienen liga. Discúlpeme que me parecen de esa manera, pero son actos tras actos, y esas personas nunca dicen presentes. Sin embargo, para actos politiqueros y otros fines de buscar cámaras, ahí están presentes ellos. Es bueno que ustedes lo sepan. Sandy, hay raras excepciones, como siempre, tenemos por aquí algunas personalidades deportivas, y también de la sala capitular de San José de Ocón. A esas personas que sí están aquí, ¿qué tiene usted para decirle? Muchísimas gracias por siempre estar presente aquí. Por eso, mi diorita, a los que no vinieron, y a los que no vienen ni siquiera de excusas, ustedes no hacen falta aquí ninguno. Sin ustedes, son una pelota. Aquí se van a buscar las previaciones que hacen falta para estos niños. Y lo digo irresponsablemente. Y ahorita no me vengan a mi teléfono para pedirme disculpas, ni mucho menos invitarme a los políticos de ustedes tampoco, que para eso sí somos buenos. ¡Gracias!